Es un hecho, Luis Abinader y Danilo Medina se encuentran en una competencia para determinar quién golpea más duro, pero en esa dinámica Danilo Medina también tiene lo suyo a pesar de que Abinader ha picado adelante y a continuación te revelamos cuál es la carta que va a poner sobre la mesa el danilismo para afectar y llevar a la lona a Luis Abinader y la parte del PRM que está con el presidente. Y hoy te revelamos cuál es la otra atenuante, esa limitante que hace imposible que Luis Abinader pues dé por satisfechas las ganas, las ansias que tienen las bases del PRM de llegar al Estado. Como sociedad cometemos el error de que cuando nos indicamos en un bando, en este caso un partido político, esa realidad, esa imposición de lo subjetivo nos impide ver las cosas en su conjunto, en una visión 360 precisamente de la sociedad en la que nos toca vivir y ocurre, que hoy día tenemos un problema interno en el partido que está en el gobierno, el PRM, que es algo que amenaza la gubernabilidad y con ello la estabilidad del país en momentos en los cuales lo que menos se necesita es precisamente eso, una crisis gubernamental. Y es que tenemos que ser honestos como nación, nos falta la madurez política para ver las cosas desde el punto de vista del estadista, es decir, no es solo a quien gobierne que le toca esa responsabilidad, sino también a la ciudadanía. Pero para que usted me entienda, voy a poner un ejemplo del pasado reciente. Aquí se dio una crisis de división de un partido que propició que el resto de la economía dependiese de que esas dos personas se pusiesen de acuerdo. Evidentemente me estoy refiriendo a Danilo Medina y Leónel Fernández y eso llegó a un punto de gravedad tal que incluso agentes económicos de la talla de Manuel Corripio tuvieron que manifestarse al respecto esperando o dando, digamos, esperanzas de que en algún punto ambos líderes se pusiesen de acuerdo. Y ocurre que en una nación donde se tenga una conciencia política madura, ese tipo de cosas no ocurren. Pero no es así con República Dominicana. Traigo este ejemplo al presente porque no podemos alegrarnos de lo que está ocurriendo en este segundo al PRM con el tema de las bases, que es un conflicto que se ha dado a más. Y voy a decir que caramba, uno no sabe si lo que ha corrido internamente, el hecho de que el mismo presidente le ha pedido a esas bases que le den 90 días más de gracia, 90 días más de espera para comenzar a resolver el tema ese de los empleos de las bases. Yo voy a revelar aquí que eso que se hizo viral, donde ustedes vieron a una a una diputada reclamándole por teléfono a una persona X, no el tema de que habían encontrado decenas de currículos de compañeros de las bases del PRM en un basurero. Eso fue orquestado de principio a fin. No me refiero a la llamada de la diputada indignada, sino al hecho concreto de encontrar eso. Y lo que ocurrió fue que se hizo un llamado internamente en el mismo PRM de que la gente llevase los currículums a un lugar X. Una vez se tenía allí no menos de 200 currículums, pues fueron llevados al basurero donde finalmente se encontraron. Obviamente una jugada de alguien dentro del partido para explotar políticamente el tema del descontento de esas bases. A ese nivel están las cosas en el PRM. Pero yo reitero, si usted es peledeísta, no se alegre de eso, porque resulta que ese partido está en el gobierno. Y pasa que como ya les demostré, aquí en República Dominicana no tenemos la madurez para enfrentar ese tipo de cosas cuando se trata del partido que está en el gobierno sin que eso no impacte directamente en el resto de la sociedad. Y ese es uno de los pecados de nosotros como nación, que no nos permite dar el salto definitivo al desarrollo. Ahora, la pregunta y la respuesta es la revelación es la siguiente. ¿Qué es lo que impide que a este segundo Luis Abinader le abra las arcas, o más bien le abra el Estado a las bases del PRM para que se concretice el tema de que los compañeritos comiencen a cobrar el sacrificio con el cual hicieron posible que ese partido llegara al poder? ¿Ustedes saben cuál es el gran obstáculo que tienen esas bases ahora mismo? Si usted no sabe cuál es ese gran obstáculo, se los revelo en tan solo un segundo. Señores, es el tema de las famosas alianzas público-privadas del gobierno de Luis Abinader con el sector empresarial. En el marco de esa jugada política, no cabe que muchos de esos organismos que comenzarían a ser gerenciados por el sector privado a partir del año dos mil veintiuno haya una empleomanía, un recurso humano que sea estrictamente PRMista, que obedezca a un, digamos, a un perfil, ¿no? Que esté enmarcado en solo lo político. Por eso el tema aquel de que ahora en el PRM están haciendo evaluaciones y talleres al vapor de tecnificación de las bases para hacer que esas tengan acceso al Estado. Esas alianzas público-privadas que van sí o sí es el elemento que hace ruido, que hace fricción. Y si usted es PRMista y está esperando un nombramiento, tengo amigos que aún están esperando nombramientos a nivel de direcciones generales, subdirectores, etcétera, que son cargos de caramba, que les resuelven medianamente la vida a cualquiera, diciendo las cosas como son, y aún no se han nombrado. Y el problema está en que hasta que no se cuadren esas alianzas, o no se comiencen a cuadrar de manera definitiva esas alianzas público-privadas, Luis Abinader no quiere entregarle esos organismos con compañeros, llenos de compañeritos de las bases. Porque saben que esos gerentes o directores o ministros del sector privado, lo que van a hacer es que van a echar para fuera a esos compañeritos. Y esta es la segunda revelación, porque el presidente lo tiene claro eso. Y para evitarse un mal mayor, lo que ha hecho es no emplearlo. Señores, ese es el juego totalmente expuesto a la luz pública de lo que está pasando, y cuál es el real obstáculo que enfrentan las bases del PRM a este segundo. Vayan y denle el apoyo al otro canal de Aneudi Santos. Vamos a llegar rápido a los mil suscriptores. Estaremos colgando contenido exclusivo para que puedan acceder al otro canal de Aneudi Santos. Todo lo que tienen que hacer es bajar aquí mismo, ¿no? En la descripción de este análisis y ahí encontrarán el link. También si eres habitual en esta plataforma y aún no te has suscrito, caramba, ya es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros en la meta de llegar a los 100 mil suscriptores. Controlando elegido punto con triple W controlando elegido punto con con J porque se refiere al barrio de Santiago. Es el site oficial de los dominicanos en Estados Unidos. Se mantienen en contacto con nosotros y viceversa. Allí están todos los capítulos de Impolíticamente correcto con su respectiva nota periodística. Ya he hablado en otros análisis y he revelado lo que viene en el año 2021 para el partido de la liberación dominicana, específicamente Danilo Medina. Pero sería de estúpidos y de imbéciles pensar que el expresidente Danilo Medina se va a quedar rezagado, se va a quedar atrincherado, no sé, en un rinconcito. El presidente y su equipo tienen cosas, tienen una jugada, una narrativa que van a poner a circular precisamente en el año 2021 para atacar a Luis Abinader. Y para ser más concretos, señores, y para poner las cosas más en su sitio, al sector de Luis del PRM, más bien, que apoya el proyecto Luis Abinader, que es a este segundo el sector que está enfrentando al danilismo en el PLD, aunque eso conlleve que se trate de obliterar a la totalidad de ese partido. Pero amén de eso, si usted se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la jugada que podría hacer Danilo que va a afectar al PRM? Tiene que ver directamente con la política del presidente Abinader en el Estado a partir del año próximo, que tiene un perfil estrictamente de alianzas público-privadas. Este señor, Abinader, el presidente, ha sido categórico en eso, lo ha dicho a todo pulmón y sin pelos en la lengua, de que el Estado necesita hacer alianzas público-privadas. El detalle está en que esas alianzas público-privadas se confunden, si es que no lo son, con el fenómeno de la privatización. E históricamente, y esto es algo insólito, curioso, irónico, fue el partido de la liberación dominicana que trajo ese modelo de gerencia del Estado a nuestro país en su primer periodo 96-2000. En aquel entonces, recuerdo que el expresidente Leónel Fernández le llamó capitalización del Estado. Luego, el mismo Leónel, en su segundo periodo gubernamental, pues habló de privatización de la cosa pública y no la de cachicha, sino la que realmente es la cosa pública, la gestión del Estado. Entonces, ahora, lo paradójico es que ese PLD que ve al partido revolucionario moderno y específicamente a su presidente que van a echar manos de eso para tratar de conseguir recursos para manejarse en el gobierno, pues va a tomar ese elemento como narrativa para luchar, ¿no?, para devolver los golpes en el tema del manejo turbio de la cosa pública del cual se acusa al PLD. Es decir, que literalmente el PLD va a echar mano, va a satanizar, ¿no?, aquello que introdujo en la historia política dominicana, las privatizaciones de organismos del Estado. ¿Qué les parece? Eso es algo para todo aquel que tiene medianamente memoria de la política en nuestro país. Algo que, caramba, es por lo menos para tú reír. Estoy revelando que lo que va a hacer el equipo de comunicación política de manejo de crisis de Danilo Medina en el año 2021 es comenzar todo un relato, una historia durante los 12 meses que van a atacar las alianzas público-privadas que, independientemente de que sean o no privatizaciones, el PLD las va a vender como tal. Pero me parece a mí que hay una debilidad en ese planteamiento, que hay una debilidad en esa historia. Y es que en cualquier punto, ya sea José Ignacio Paliza o cualquier otro elemento del gobierno, qué sé yo, un Roberto Fulcar, le puede sacar en cara que lo que se hizo mal fue la privatización del PLD, más no la de ellos. Es decir, que aquí, con esta línea de enfoque, de tratamiento, de manejo, de enfrentamiento, el PLD tiene que tener mucho cuidado. Porque como están las cosas, y esto no es un ultimátum, sino una conclusión de momento, porque no tenemos nada contra el PLD, nada contra el PRM, ni tampoco por qué picharle el juego a ambos o a ninguno de los dos. Ahora, oigan esto. Danilo Medina, el expresidente, como están las cosas de cara a su partido y lo que viene, no puede darse el lujo de dar un paso en falso. Y agarrar el tema de las alianzas público-privadas, ¿no? Venderlas como privatización. Yo no sé si lo son. Vamos a ver qué pasa finalmente. Ahora, cuando tú la vendes como tal, tú tienes que recordar que quien introdujo la privatización en nuestro país como un modelo sistemático de gerencia del Estado fue precisamente tu partido, Danilo, ¿no? Recuérdalo. De la mano, obviamente, de tu excompañero, Leónel Fernández. ¡Gracias!